Te amo demasiado, nací para adorarte, te amo demasiado, nací para quererte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte, eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte, si no vivo mil años, mi alma de quererte. Quien pudiera vivir mil años para amarte, por ti quiero existir, permíteme cuidarte. Si mil años vivieras, mil años te quisiera, si mil años vivieras, mil años te quisiera. Y como dice Fernando, eso, y como digo yo, repetir. Te amo demasiado, nací para adorarte, te amo demasiado, nací para quererte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte, tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Y eso, hasta un millón de años, un saludo para esa capaula, hermano. El Biciclo Brink, arrolladora, arrollando, no se va a cantar y se va a ahora a presentar en el United School. Para que todo asista, las boletas son baratas, 200 dólares por persona. Eso. Ya.